El viernes 29 de noviembre, a partir de las 10 horas, en el aula mayor de nuestra universidad, vamos a tener unas muy interesantes conferencias relacionadas a vejez, derechos y salud. Están invitados los profesores Isolina Dabove, ella es abogada, investigadora principal del CONICET, es la mayor exponente que hay en Argentina sobre el derecho de la vejez y a su vez es miembro del Comité Honorario del Observatorio de Derechos Humanos de esta universidad. La va a acompañar el doctor Ricardo Jauregui, el doctor Ricardo Jauregui es médico, médico-geriatra, titular de la única cátedra de medicina geriátrica que hay en una carrera de grado y a su vez es el actual presidente a nivel internacional de la Asociación de Geriatría. A pesar de los esfuerzos, ¿es un sector de la sociedad que aún queda relegado en cuanto a derechos y garantías que puedan tener? Es un sector de la sociedad al cual se le ha reconocido con una convención muy importante que es la Convención Interamericana de los Derechos de Personas Mayores. Argentina, esta convención es del año 2015, Argentina la suscribe y ratifica en el año 2017 y desde diciembre del año 2022 tiene el nivel igual al de la Constitución por una ratificación especial que se hizo en el Congreso de la Nación. La vejez es la última etapa de la vida, tal vez la etapa más larga que tenemos en la vida porque es notoria la longevidad que se da en la actualidad. ¿Por qué es importante que se hablen de estos temas, que la comunidad se acerque mañana a participar de estas jornadas? Es muy importante porque todos vamos a ser viejos, todos convivimos con viejos. Hablar de viejo no es una palabra peyorativa, no obstante sí lo es cuando al viejo, al anciano, a la persona mayor le decimos abuelo, abuela y no es nuestro abuelo o nuestra abuela. Hay muchas formas que pretende la sociedad invisibilizar esta parte que tenemos, esta franja etaria a la que todos vamos a llegar en mejores o en peores condiciones. Y uno de los graves problemas que tenemos es que identificamos vejez con enfermedad y ser viejo no es estar enfermo. Más allá de los profesionales que se pueden dedicar a este tema, también se pueden obtener algunos tips, algunas herramientas que como ciudadanos comunes podamos implementar en nuestras vidas cotidianas para poder revertir estas situaciones. Por supuesto es así, el tema vejez es un tema transversal, que no solamente es un tema para profesionales de distintas áreas y disciplinas, es un tema de todos y para todos. Gracias.